¿Sabías que en esta escena de Guardianes de la Galaxia Vol. 1, cuando Rocket es atrapado por los Nova Corps junto con los demás guardianes? En el texto que aparece en la pantalla, alcanzamos a ver entre sus aliados el nombre de Laila. Esto, como una clara referencia a su amiga Lanutria que conocemos en Guardianes de la Galaxia Vol. 3.